En la vía Barracobrimeja-Bucaramanga, kilómetro 26, sector Patio Bonito, una mujer identificada como Cindy Lobo falleció. Al parecer, el hecho se presentó cuando un vehículo chocó a otro y lo volcó en la vía, arrollando a la mujer, quien era vendedora de aguas y frescos en este sector. Personal de la concesionaria de Ruta del Cacao atendió la situación. Asimismo, las autoridades se encontraron en el lugar identificando los hechos.